Nos vamos a ocupar ahora de un curso online que tiene que ver con la salud emocional de los adultos mayores. Esto es en breve, se va a brindar en Santa Fe. Para eso lo vamos a saludar a la psicóloga Laila Tomás que nos está escuchando. En este momento está con nosotros. Laila, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, en principio queríamos conocer algunos detalles de este curso que es online y que tiene que ver con algo de lo cual venimos hablando bastante en esta época de pandemia para las diferentes edades, ¿no? Que tiene que ver con la salud emocional. Pero en este caso es brindado fundamentalmente para las personas mayores. Sí, así es. Es brindado para cuidar la salud mental de los adultos mayores en este tiempo de pandemia. Contanos, ¿cómo es la modalidad? Más allá de ser online, ¿cómo sería la inscripción? ¿Quiénes pueden participar del mismo? Bueno, está organizado por el Ministerio de Desarrollo Social desde el área de la Dirección Provincial de Adultos Mayores con su directora Lucía Villuz. Así que todo lo que tiene que ver con las inscripciones tiene que dirigirse al mail. No sé si ustedes tienen la placa, pero que figura el mail de inscripción que tiene que ver con la oficina de adultos mayores. Claro, sí. Sí, nosotros hemos hecho la publicación ya correspondiente a lo que es la página de Telefe Santa Fe y lo vamos a ir reiterando, lógicamente. Te quiero hacer una consulta que tiene que ver en sí en lo que es el contenido un poco de este curso sin ánimo de adelantarnos al mismo. Pero a ver, cuando uno habla de primeros auxilios emocionales, ¿de qué está hablando concretamente? Bueno, cuando uno habla de primeros auxilios emocionales es porque reconocemos que hay situaciones de emergencia y de urgencia que ameritan poder atender lo que es la crisis. Todo lo que es una situación de crisis, en este caso hay una situación mayor que la de crisis, que es una situación de un desastre natural de tipo sanitario, va a ir desempeñando, aunque no se quiera, ¿no es cierto?, los diferentes efectos y los diferentes efectos que tienen que ver con el paso de este desastre, dejando consecuencias negativas a nivel psicológico o a nivel emocional. Entonces, lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos es este primer eslabón que lleva el atender a una persona que está pasando por un momento de crisis. Claro, y por ahí... Como este... Sí, no, te quería decir, a ver, para ver si logro entender. Por allí también se puede llegar a acentuar ese temor, ese miedo o esa situación, porque quizás muchos de estos adultos no están en su hábitat natural o en ese hábitat familiar que pueden tener el resto de la sociedad, ¿no? Absolutamente. Al ser dictado específicamente para residentes de residencias de adultos mayores, entendemos que es una persona que no está hoy en día igual de conectada que antes con su ambiente y también con sus familiares, porque de hecho una de las medidas fue que los familiares no podían acercarse a las residencias. Entonces, es aún más propenso de poder padecer esta situación de pandemia que estamos viviendo. Es interesante abordar por allí, por rango etario, las diferentes situaciones. No es que lo estoy comparando, pero sí, digo, hace días conversábamos también con una psicóloga, pero por la situación de los más chicos, de los menores, y por allí lo que llegábamos a la conclusión, o ella nos comentaba, que de tanto mirar la televisión, de la sobreinformación que hay, de la información dura que se brinda por allí, los más chicos entran en una especie de temor o de miedo a lo que está sucediendo. Con el adulto mayor, ¿sucede algo similar? Sí, absolutamente. También tiene que ver cómo se están informando, cómo están padeciendo este aislamiento, cuán ha sido la diferencia en relación al antes y al durante de lo que están viviendo. Sabemos que hay un montón de actividades, un montón de ejercicios, un montón de terapias que se han cortado también. Entonces, las residencias, en este caso específico, han tenido que ir reinventando un poco los dispositivos para que no sea tan diferente lo que están viviendo ellos hoy en día en comparación a lo que estaban viviendo antes también. Correcto. Bueno, echa la invitación entonces para aquellos que quieran participar del curso que comienza el 7 de julio. El 7 de julio, de manera virtual. Bien, perfecto. La Biblia, muchas gracias por este contacto con Buen Santa Fe. Gracias a ustedes. Hasta luego.